Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, como veis, en este martes de make-up, que a veces me lío con el nombre, vengo a traeros este maquillaje tan berry, tan frambuesa, tan con tonos fríos, que espero que os guste. Y está hecho con algunas cositas que recién acaban de llegar a mi colección de maquillaje y que vengo a presentaros en este mismo vídeo. Lo vais a estar, a la vez que veis cuáles son, las vais a estar viendo según me vaya maquillando, ¿vale? Desde la paleta de sombras, los lápices delineadores de ojos, la máscara de pestañas, la base de maquillaje y el labial, ¿vale? Son los cinco productos que vais a estar viendo en acción y como novedad en este vídeo. Así que, no deteniéndome mucho más, os dejo con el paso a paso del maquillaje. Y nada, espero que os guste mucho. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo como siempre. ¡Chao! Hola a todos, vamos a comenzar este look con la paleta de la colección Wildberry de NABLA. Son mis primeras cositas de esta marca. Y bueno, vamos a comenzar por la transición con un tono fresita pero tirando a marroncito que lo vamos a poner en toda la cuenca. Nos vamos a la esquina del ojo, la esquina exterior y vamos a poner en la parte de las pestañas inferiores y en la esquina este tono marrón oscuro que yo diría que también tiene un punto como moradito. La vamos a difuminar todo bien y la vamos a integrar con el tono de transición para a continuación poner el tono más tirando a fucsia en el pliegue, más concentrado justo en el pliegue del ojo. Le vamos a dar un poquito también a la esquina del ojo para difuminar la tonalidad marrón y nos vamos a pasar a las sombras con brillo que para mí son más tipo top coat porque, bueno, pues tienen un brillo pero creo que encima de otras sombras como que se dan como más a relucir. En el centro del párpado estamos poniendo la que tiene destellos más rosita y en el lagrimal voy a poner la más blanca la que tiene una tonalidad como blanquecina. Que esta es la que yo veo más tipo top coat. Tanto en la línea superior de pestaña como en la de abajo vamos a utilizar en la línea de agua el Tattoo Liner de Maybelline en el tono berry porque es un tono así como morado rosado muy chulo, la verdad que conjunta súper bien con las tonalidades que estamos trabajando en este look. Como ya sabéis estoy probando algunas cositas nuevas que he adquirido y entre ellas la máscara de pestañas y los lápices junto con la paleta y el labial y por último la base de maquillaje que como ya veréis prácticamente todo esto que os cuento es nuevo. Como máscara de pestañas como veis estamos utilizando esta nueva de Maybelline que es la Falsies Lashes creo que se llama. A continuación vamos a empezar con la base de maquillaje que es la Urban Dreams creo o Urban Dreamer, algo así la estáis viendo en pantalla es bastante liquidita ligera cubre bastante bien pero creo que me tenía que haber cogido el primero de los tonos que hay los productos en polvo no los vais a ver porque los pongo fuera de cámara pero como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar todo detallado y en este caso ya por último y para finalizar vamos a poner el labial que es de la misma colección que la paleta es de Nabla y es del tono Wild Berry al final me ha encantado el resultado de este maquillaje la verdad es que los tonos son preciosos y a mí me van estupendamente creo que me favorecen un montón así que nada más un besito y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!